Y continuamos con estas invitadas especiales, por primera vez están juntas en un programa de televisión. Muchísimas gracias por recibir nuestra invitación, por acogerla de esta manera, para hablar del supuesto escándalo de prostitución que envuelve al Miss Venezuela. Y Bellice, ¿tú crees que Osmel renunció al Miss Venezuela? ¿Lo renunciaron? Yo creo que le solicitaron la renuncia porque veían lo que ya estaba siendo evidente y público. Era indefendible y creo que además debería ser investigado seriamente todo lo que él ha hecho. Además que es muy curioso que él renuncia y luego viene toda esta polémica junto, ¿no? Una cosa detrás de la otra. Yo como público, pues, como espectadora del concurso, es un poco extraña. La nombre es que si tú lees La Muñeca de la Corona, aunque es una novela con unas partes de ficción y unas de realidad, pero evidentemente yo como periodista de investigación siempre utilizo elementos de la realidad. Uno lo lleva en el ADN y es fácilmente dibujable la realidad venezolana. Y yo digo que la ficción se queda corta frente a lo que nos está ocurriendo. Mick Bellice, ¿tu opinión muy personal, digamos, o tu experiencia sobre este retiro, sobre esta salida de Osmel Sousa, o a lo mejor alguna experiencia personal que hayas tenido durante el reinado? Bueno, para nadie es un secreto que mi relación con Osmel Sousa no fue tan buena, no fue tan bien vista con los medios de comunicación en Venezuela. Y no tengo nada que agradecerle porque yo que participé en el Mi Venezuela me tocó un año dichoso con una producción espectacular para Sony Entertainment, que hicimos un reality todo por la corona. Y ahí yo estuve disfrutándome todo mi concurso. Luego, gracias a Dios, fui el último año que se hizo el Mi Venezuela en el poliedro de Caracas. Así que todo el escenario estuvo acorde para que yo tuviera una participación muy linda. Mi familia siempre estuvo a mi lado. Y después que yo gané la corona, lo que yo esperaba, que fuese el concurso Mi Venezuela, esa industria, esa escuela que te enseña, no lo fue. Así de sencillo, no lo fue. También me tocó un escenario en donde la situación política de Venezuela era muy fea. Para ese tiempo había muerto el innombrable, digamoslo así. También falleció alguien muy importante en el canal Benedicción, que era Joaquín Riviera, la señora María Calay. Que fue protector de muchas de nosotros, por lo menos de mi generación. Murió la señora María Calay. Entonces yo estaba, como decir, guindando. Tuve gente que estuvo trabajando conmigo, pero todo fue muy confuso en todo ese tiempo. Llegué a mis universos, yo me disfruté de mi concurso, son experiencias vividas. El señor era el presidente para ese cargo, pero no tengo ningún buen recuerdo de él. Así que lo dejaré hasta ahí. Voy ahora con Alicia, pero sí me gustaría hacer un alto, porque teniendo hasta ti, Dani, que fuiste presentador por más de cinco años de este gran concurso y que tanta gente seguía tu experiencia durante esos años. ¿Viste a este tipo de empresarios? No, voy a tratar de resumirlo. Mira, yo fui el conductor de Venezuela junto con Maite Delgado durante cinco o seis años, no recuerdo exactamente. Y la verdad es que es una gran franquicia, un programa muy exitoso, uno de los más vistos junto con Sábado Sensacional de la Televisión Venezolana, en Venezuela y en el mundo. Y como tal, solamente me dedicaba a hacer el programa de televisión. Después tuve una relación con Osmel porque hicimos una obra de teatro juntos, y Osmel siempre fue un tipo muy respetuoso conmigo. Tengo lo que podríamos llamar una buena relación con Osmel Sousa, aunque somos esa persona que no nos vemos todo el tiempo. Que yo te pueda decir que yo vi algo extraño, nunca vi algo extraño, porque yo llegaba a mis ensayos del Poliedro, y a lo que terminaba el programa se acababa mi relación con el Miss Venezuela. Y siempre lo he dicho, quizás es uno de los programas que menos me he divertido haciendo, porque ahí hay muy poco espacio para lo que yo sé hacer, que es la improvisación y todo aquello. Pero hasta ahí le puedo decir, es la impresión que yo tengo acerca del Miss Venezuela y su gente. Esa fue mi experiencia. Ahora, vivirlo ya como Miss ya es distinto, y quisiera redundar una vez más, Alicia, ¿cómo tomas tú la salida de Osmel Sousa del Miss Venezuela? Mira, vuelvo y te repito, yo sí tuve una relación con Osmel muy bonita, en mi caso él a mí me apoyó muchísimo, estamos hablando de otro año, totalmente distinto. Yo tuve la oportunidad de hablar con Osmel por teléfono hace como a los cuatro o cinco días de su renuncia, él me llamó a pedirme un favor, a pedirme un favor personal, que no voy a decir qué favor fue el que me pidió, y yo lo hago, hice el favor a través de, digamos, de mi relación con Osmel, porque en mi caso fue muy distinto. Acoso sexual, propuestas indecentes, todo ese tipo de cosas, prostitución de alto nivel, por supuesto que he tenido experiencias al respecto, y he tenido propuestas. Ya yo llevo 23 años de carrera artística, ahora me pasa menos. Pero me pasó, me pasó, y me pasó con personajes en Venezuela, ya después de haber sido Miss Universo, incluso, hay algo que yo nunca he comentado, pero una de las razones por las que yo abandono el país en el año 99, que me voy definitivamente a Venezuela, perdón, en el 2000, que me voy definitivamente a Venezuela y vendí todo lo que tenía y me fui, fue porque, bueno, yo tenía constantemente a el hijo del innombrable, a uno de los hijos del innombrable, constantemente acosándome. Cuando dice innombrable, se refieren a el expresidente Hugo Chávez, ya fallecido. Así es. Constantemente llamándome, constantemente invitándome, constantemente, yo estaba haciendo una novela en esa época que se llamaba Mambo y Canela, que fue la última telenovela que protagonicé yo en Venezuela, y estaba constantemente detrás de mí. Entonces, fue una de las razones también por las que terminó mi proyecto, me regresé a México a trabajar y a hacer mis novelas, y tantán. Antes de continuar, queríamos recordarle a toda nuestra audiencia y también a Osmel, si nos está viendo, que lo hemos invitado en un sinnúmero de ocasiones y seguimos invitándolo. Aquí están las cámaras y aquí está el canal, aquí está Telemundo, completamente a la disposición para que él pueda contar su parte de la historia. Su versión, porque exactamente, todo el mundo tiene una versión, también hay una realidad de que también muchas chicas, bueno, a ti te ofrecen cosas, pero bueno, el hombre propone y la mujer dispone, ¿no? También hay un poquito de todo eso. Sí, pero no, no es así, ya va. No, no, yo sé que no es así, se están aprovechando aquí en una situación donde al final están dejando como que las chicas son las responsables y las malportadas. No, no, yo no estoy diciendo eso, déjame terminar y decirlo. Entonces son las malportadas y resulta ser que hay toda una presión y una necesidad en el país de la cual se aprovechan, de la misma manera que hace el chavismo, es decir, van llevándolas al callejón donde no tienen más alternativas, incluso te llevan al callejón, puede ser que sea la única salida para que su familia coma, se alimente o tenga medicina porque a ese nivel estamos. Lo despreciable es que se utiliza esas circunstancias para llevar a las chicas a esto que terminan siendo unas víctimas. Cuidado con esto, o sea, porque ahora todos lo manejan que son las mujeres, las mises. No, no, yo te hablo de mi experiencia personal. Y entonces, bueno, si ocurrió es porque ellas quisieron. No, 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 no. Precisamente en tu caso te ha tocado en algún momento que te han presentado a alguien, que te han puesto a alguien poderoso delante y tú has tenido que decir no, esto no es lo que yo quiero hacer. No, claro, justo antes de que sí me tocó. ¿Cómo fue? Antes de ir al Miss Universo, a mí me dice mi jefe en ese entonces que solamente hay una cierta cantidad de monto para pagar toda la ropa de la maleta que digamos que era muy poca, no alcanzaba para lo que él quería y me dijo tú no tienes a alguien que pague. ¿Tú jefe Rosmel en ese entonces? Sí, y yo le dije no tengo, no tengo a nadie, no tengo a nadie pero tú con ese dinero puedes comprarme dos vestidos y yo voy y te gano porque te aseguro que yo voy a ganar. porque no vas a ganar porque lleves 40 vestidos por un montón de razones más. porque nosotros estamos diferenciados de otras concursantes porque tenemos diseño, marca, buenos outfits y todo. Le dije ok, pues busca tú la manera, yo no tengo nada que ver con eso pero no me involucre. Pero a lo que voy, la experiencia de ella es de lo que yo estoy hablando, nosotros éramos tildadas por las rebeldes, siempre fuimos las mises rebeldes. Era una excepción probablemente. porque denunciábamos, porque decíamos o porque no nos dejábamos o porque simplemente no nos dejábamos. Yo creo... El decir ese no, lo mismo te pasó a ti. El decir ese no, esa palabra te trajo consecuencias digamos en el concurso. Claro que me trajo consecuencias. ¿Qué consecuencias te trajo? Una muy evidente es que la gente criticó mucho todos mis outfits durante el Miss Universo y todos de verdad que no eran acordes con algunos eventos y eso fue algo que yo no pude decidir porque yo no tenía cómo decir mira, yo quiero esto, esto, esto. No lo pude hacer. Y luego de ahí, mi comportamiento como la rebelde durante el Miss Universo se debió a que si hubo alguien de por medio que estuvo involucrado con todo ese lío de mi ropa, de poder pagar, de poder hacer algo con el que yo no estaba de acuerdo y cuando me lo ponen enfrente y es cuando yo decido ven acá, esto no me gusta, yo mejor no decido yo mejor no decido querer seguir en este mundo de concurso de corona, yo me retiro, yo voy a disfrutar mi mes de concurso y me regreso. ¿Quién te hizo esa propuesta? Cuando dices a alguien, ¿a quién te refieres? Tengo que decir nombre, esto no es una denuncia pública. porque no, estamos hablando de lo que pasó. Claro, mi jefe, Osmel Sosa. Fue el que te dijo eso. A mí lo que más me duele de todo esto y hablo como venezolano, es que lamentablemente, esta es una fotografía que lamentablemente en este momento está viendo el mundo entero de qué se trata la descomposición, de qué se trata la quiebra moral de un país a través de un mecanismo sistemático de desmoralización, de transculturización, de alienamiento y de destrucción de las bases y de las instituciones importantes de un país. Y se refleja en este instante a través de una empresa que tantas satisfacciones nos dio a los venezolanos como él, Miss Venezuela. Pero perdón, y quiero que sepan que esto pasa, en cualquier calle, barrio, urbanización, restaurante, sitio o en cualquier parte de Venezuela porque esto es la que se ve, pero la que no es que se ve es aún peor. Así es. Pero, Dani, yo agrego a esto, estoy de acuerdo contigo, pero en muchos países pasa exactamente lo mismo. Yo vengo de Cuba, donde es un país que no, a lo mejor no tiene concursos de belleza, nunca sucedieron, pero esto es la realidad en lo llamada, digamos, jineteras en la calle, personas que venían de otros países y por lograr una visa, por lograr salir del país. Creo que esto es una realidad que desgraciadamente se ha extendido a muchas partes del mundo y cayó a Venezuela. Pero Venezuela, resumen ahorita, narcotráfico, terrorismo, todos los delitos peores, corrupción, y además a través de una empresa petrolera que es, bueno, era una de las más importantes del mundo. Entonces, era todo el dinero dispuesto a la maquinaria de corrupción, a la mafia. Es de una gran complejidad que yo, se entiende que es un escándalo internacional y por supuesto, como venezolana, quiero decir que duele mucho, coincido, duele porque estás viendo que una institución de la cual nos enorgullecíamos todos los venezolanos se vino abajo. ¿Crees que esta cancelación temporal del Miss Venezuela ha sido una reacción, digamos, que va a traer otro tipo de resultados, lo que esperamos o no necesariamente? No sé, ya espero que sí, creo que ya significa algo. Si de verdad le ponen voluntad, lo hacen sinceramente y limpian, por decirlo de alguna manera, y establecen nuevas reglas del juego, esta cosa tan oscura de los patrocinantes, esos personajes que convierten a las jóvenes en unas cosas, en unas muñecas. también quiero decir que yo creo que la mujer venezolana sigue siendo hermosa sin homenzo. en la reestructuración, deberían de poner a una ex Miss Venezuela, no quiero que me postulen a mí, no quiero ser yo, pero una ex Miss Venezuela que quiera llevar la rienda del concurso, que haya vivido eso, que sepa cómo es el deber ser y que lleve la rienda de una buena organización Miss Venezuela, lo que todos estamos acostumbrados, que es una industria que enseña y hace crecer a todas las mujeres del país. Alicia, tus últimos comentarios ya para despedir este segmento. Me siento muy triste porque soy una venezolana que llevo muchos años fuera del país y me duele mucho ver cómo quizás nuestra última gran gloria o nuestro gran orgullo que era esta escuela de mujeres y esta escuela de señoritas se vea, pues bueno, ya también contaminada de este cáncer revolucionario que tiene Venezuela. Me da mucha tristeza porque en mi caso y sé que es el caso también de muchas otras muchachas ha sido una organización que me formó como mujer. Mi experiencia, como digo, fue distinta y lamento mucho, lo lamento mucho, lamento mucho también saber que hay amigos míos de por medio en todo esto me da mucha tristeza. Muchísimas gracias Ibenice Pacheco, Miguel Castellano, gracias. Por supuesto, Alicia, tú te quedas con nosotros, vas a estar hoy mañana en el programa. Voy a decir que están en Amazon de venta las muñecas en la corona. A ver, muéstralo, muéstralo. Ahí está, ahí está. Y vamos a leer y vamos a informarnos porque esto es un saludo que sucede en muchos otros lados también. Así es, así es, gracias, chicas. Gracias a usted. Nosotros vamos ahora a una pausa comercial, pero no se mueva porque enseguida... Can we roll the video again? For a second, I thought I...